Eh, pa' que puse muchachos, ¿cómo andan? Bien, bienvenidos, pasen. Qué mal, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Mi Habita. En mi casa siempre he oído música, ¿no? Como tal. Mi papá, en los finales de los 60 y 70, trabajó en RCTV con Reino de Tolín. Y entonces a mi viejo le encanta la música como tal. Yo también fanático de Elvis Presley, o sea, Elvis Presley, Elton John, Tom John. Y en la casa ahí desde Betama hay dos reel de cinta, hay micrófonos, hay música y viniles para tirar para el techo. O sea, siempre hubo música en la casa. Cuando chamo entré a una coral del colegio y luego pasé al típico grupo de gaita de la escuela, ¿no? A tocar tambora. Después de eso adquirí una batería y comencé a tocar en las bandas del liceo, creo que como todo el mundo arranca, ¿no? También comencé a tener inquietud de grabar mis propias cosas. Entonces las grababa en esa maquinita de cinta y en una platenita de cassette que tenía en la casa. Y como tenía mis panas, entonces nos íbamos a la casa y grabamos guitarras, baterías, y usaba el clóset como cabina de grabación, pues que era lo que tenía en esa época. Lo que hace que yo en realidad me meta a esto directamente, era que nosotros ensayábamos en un estudio, que ya no existe, que se llamaba Producción en la Montaña, el estudio de Boris y Marcelo. Eso era como el Avi Roth San Antoñero de la época. Y la primera vez que yo entré a ese estudio y vi a Marcelo grabando, fue cuando decidí que en realidad eso es lo que yo quería hacer. La parte más importante que estoy haciendo ahorita, o el trabajo más laborioso que estoy haciendo en este momento, sacándolo un poco de la parte de los discos, es dar clase, ¿sabes? Me gustaría sí producir bandas afuera, quizá ir a trabajar un tiempo afuera y hacer bandas afuera en otros proyectos. Eso está como en mis metas, ¿no? Si vaya a pasar, no sé, pero trabajamos en eso, por ejemplo, de que eso pase. Sería para mí un logro y un sueño producir bandas afuera del país. Yo intentaré alcanzar el sol, curar todo tu corazón, ganaré al miedo y derrumbaré el muro. Todo intentaré, por mantenerme vivo, puedo liberarme del dolor. Para mí, una banda profesional debería tocar, por ejemplo, por lo menos 300 veces al año, ¿no? Tocar 50, estar tocando todo el tiempo y estar creciendo, grabando y sobre todo presentándose. Y bueno, la vida real de una banda son los locales nocturnos, no es toques en tarima, son locales nocturnos. ¡Gracias!